Vamos a ver, a través de un sencillo tutorial, cómo pueden entrar en la plataforma Leemos CLM nuestros alumnos o hijos. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a la plataforma Leemos CLM. Una forma sencilla en nuestro colegio es, entramos en el blog de la biblioteca, bibliotecaescolardiegovelázquezblogspot.com y si os dais cuenta aquí hay un banner, como una pestaña, un botón, que si pulsamos nos va a conducir directamente a Leemos CLM. ¿De acuerdo? Esa sería una forma. Otra opción que tenemos es a través de Educamos CLM. Si entramos en Educamos CLM, abajo del todo, tenemos un cartel que pone Leemos CLM, un banner, y pone Saber Más. Pinchamos y nos encontramos nuevamente con el banner de acceso a la plataforma Leemos CLM. Pincho y llegaríamos igualmente a la plataforma Leemos CLM. ¿De acuerdo? Otra opción es escribir, abrir una pestaña en nuestro navegador y en nuestro buscador, en este caso Google, le damos a buscar y ponemos Leemos CLM. Y veis que aquí en la tercera opción o en la cuarta tendremos Leemos CLM o Dilo TK.es. Pinchamos y entramos igualmente a la plataforma de Leemos CLM, a la página inicial. Bueno, sea como sea la forma en que hemos llegado, lo importante es que nos vayamos aquí, al botón que aparece en la parte superior derecha de Identificarse. Pinchamos y tenemos que utilizar el usuario y contraseña que tenemos en Educamos Castilla-La Mancha, de nuestro hijo o hija. ¿De acuerdo? Ponemos aquí el usuario y contraseña y tendríamos que poner la contraseña que tenemos. La escribimos y le damos a acceder. Bueno, una vez que le damos a acceder, la plataforma nos identifica como usuarios porque todos los alumnos del colegio están dados de alta en Leemos CLM, desde infantil hasta sexto de primaria. ¿Veis? Aquí aparecen las siglas del usuario. En este caso las siglas son JG. Aquí ya podemos empezar a disfrutar de cualquiera de los libros. Es decir, yo me puedo ir y pensar, ¿quiero utilizar o quiero leer este libro? ¿Cuántos amigos? Pues perfecto. Lo selecciono, veo de lo que trata y le puedo pinchar a ver más. Si le pincho a ver más, me va a aparecer más información del libro. Pues ya veo que es para niños de 1 a 5 años. ¿Vale? Es decir, sería para niños de infantil y primero. Y aquí aparecen algunas valoraciones. ¿Que lo quiero leer? Le doy a prestar. ¿Que no? Le doy a vista previa. ¿Que me gusta guardármelo? Lo añado a favoritos. ¿Vale? Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar un libro que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, mirad cuántos libros hay. Hay. Bueno, libros y recursos, ¿vale? Porque hay muchas cosas. 22.400 en inglés, 7.600. Bueno, hay un montón de idiomas. ¿Vale? Bueno, vamos a buscar un libro a ver si estuviese. Un libro que me gusta a mí mucho. Se vende mamá. Ah, pues aquí lo tenemos. Se vende mamá. Le pincho. Y le digo, voy a guardármelo porque me gusta. O incluso me lo puedo añadir a una lista. Le doy a prestar. Y si le doy a prestar, yo ya lo puedo leer. Lo puedo leer en el ordenador, lo puedo leer en la tablet o lo puedo leer en un smartphone, en un móvil. Le doy a leer. Y si os dais cuenta, aquí ya tengo el libro. Bueno, me da un tutorial de cómo puedo utilizar las distintas opciones. Y después ya paso a disfrutar de mi libro. Me va diciendo cuántas páginas voy leyendo. ¿Veis? Y yo lo puedo leer, lo puedo ver más grande, incluso lo puedo leer. Bueno. Aparte de esto. ¿Vale? Yo puedo acceder. Puedo acceder a otra cosa muy interesante. Y es a un club de lectura. Para entrar a un club de lectura, lo primero que tengo que hacer es que mi maestro, con el que voy a hacer el club de lectura, me tiene que dar un enlace. En nuestro caso, ya tenemos un club de lectura creado. Vamos a entrar en él. Me voy a plataforma. ¿Veis? Una vez que ya estoy identificado, me tengo que ir a plataforma de aprendizaje. Y en plataforma de aprendizaje, tengo muchos libros. Muchas cosas. ¿Vale? Yo tengo que darle a unirse a una experiencia. ¿Veis que aparece aquí un símbolo más? Le doy. Y mi maestro me tiene que haber dado un código. Lo copio. Me voy aquí al símbolo más. Y lo añado. Le doy a unirse. Y tengo aquí, ¡ajá! El club de lectura de segundo A del colegio Diego Velázquez. Velázquez tiene cuatro seguidores. ¿Vale? Y ese club de lectura, pues, tiene ya dos libros seleccionados para que los leamos todos. El primero sería Leonardo da Vinci y el segundo, mi primer libro sobre Velázquez. En la parte superior tengo información del club, actividades, en actividades veo, ¿cuándo ha empezado? Pues, Leonardo da Vinci, el 12 de mayo. Y lo tienen que tener terminado el 23 de mayo. Y luego, el 23 de mayo, van a empezar otro libro, que es mi primer libro sobre Velázquez. Aquí hay distintas opciones. Pues, aquí para cogerlo en préstamo, para participar en un foro, citas, chat, estadísticas, cuántos libros me he leído, de quiénes son, etc. Bueno, pues, lo que tendríamos que hacer es, una vez que he entrado en el club, pincho en el libro, veis aquí los contenidos, y le doy a tomar en préstamo. Lo cojo en préstamo, lo cojo en préstamo, y ya puedo empezar a leerlo, incluso me lo puedo descargar, para no tener que estar entrando en internet. Le doy a leer, ¿veis? Y se me va a abrir el libro. Bueno, aquí voy pasando las páginas, puedo ir para adelante, si lo quiero ver más grande, ¿vale? Lo puedo hacer más grande, puedo buscar alguna cosa que me interese, ¿vale? Bueno, ¿veis? Aquí hay un menú, para poder ir haciendo, o cierre de lectura, tamaño de la letra, pues quiero la letra más grande, por ejemplo, ¿vale? Y aquí lo voy a poder ver. Como os he dicho, se puede también descargar. Le doy a descargar, y me va a descargar el libro, ¿de acuerdo? Bueno. Nosotros lo tenemos aquí, lo puedo leer, ¿vale? Y ya podemos disfrutar del libro, que en este caso el primero es Leonardo da Vinci. Una vez que hemos terminado, pues simplemente cierro la ventana, me voy a la plataforma, y le doy a cerrar sesión. ¿De acuerdo? Aquí igual, me voy a la ventana, y le doy a cerrar. Y eso es todo. Con eso, podemos disfrutar de la plataforma de Leemos CLM, que trae muchísimos libros, ¿vale? Mirad, si le damos a explorar el total, nos aparecen 26.500 libros. 4.000 archivos de audiolibro, píldoras educativas, vídeos, bueno, revistas, podcast, listas, ¿vale? Y todo esto podemos explorarlo en casa. Mirad, los futbolísimos. Que el otro día me hablaba uno de los niños de mi clase de la colección de los futbolísimos. Pues aquí la tenéis. Y podéis entrar y prestarla. Bueno, espero que os haya ayudado, ¿vale? En estos nueve minutos, a saber cómo entrar en la plataforma Leemos CLM. Ahora toca disfrutarla solos o a través de un club.